Música Los compañeros del Ford, por ejemplo, tienen una gran batalla Con el tema de la soberanía alimentaria Nuestra batalla acá es seguir conservando la tierra, la soberanía sobre esta tierra Y recuperar la soberanía sobre las semillas Que están todos por ahí mendigando Un poco de agua, un poco de luz Necesitan un techo, no lo tienen Nosotros como organizaciones sociales, en conjunto con esta coordinadora también Bajamos los barrios, tratamos de meter el agua, presionamos, nada es de regalo Nos hemos sentado en esta mesa Seguimos sentados en esta mesa, pensamos que funciona, todo bien Pero todo en base a la lucha Yo creo que tenemos 300 viviendas construidas Entregadas a la provincia Tenemos cientos y cientos de miles de metros en empedrado en toda la ciudad Tenemos construcción de vereda en toda la ciudad Hemos hecho construcción de vereda en Puerto León O sea, no es que venimos como vagos planeros sin laburar Muchas cosas, demasiado que si ponemos a contar Hacemos que funcione el país Explenemos de qué es lo que queremos Y discutir qué es lo que queremos las organizaciones Que nos abarquen medianamente a todos dentro de un documento solo Si pensamos en algo serio, yo creo que los principales actores van a ser los compañeros los barrios Porque si no logras convencer realmente Nosotros podemos estar re claros y re precisos en todo lo que queremos Pero nosotros tenemos que principalmente pensar en que toda esa barriada Sienta como algo suyo y sienta como algo propio Y también la discusión de qué es lo que podemos hacer Porque tampoco vamos a ser las organizaciones sociales Obviamente no somos empresas No podemos ser puente de acá para el otro lado Y discutir esas cosas, qué cosas podemos hacer ¿Cómo considera este gobierno la salud? La salud es un bien Por lo cual no le ponen un precio Le ponen montos Para nosotros debería ser La salud es un derecho Por lo tanto debe ser garantizado Lo mismo que la salud es la educación Viendo esos dos aspectos La acción Que siempre nos termina Yendo por la deriva de la coyuntura Y lo político De lo otro De las discusiones Un poquito más organizadas Para que todos aportemos Y no nos quedemos sin discutir Que nada queda afuera Creo que si nos abocamos Las organizaciones que por ahí están En determinado sector A escribir algo Mínimo Que sea Que no vayamos en cero al congreso Claro Este compromiso Esta idea Este sueño que estamos empujando No puede depender del capricho De ninguna persona Si vamos a fijarnos en individualidades Esto no avanza Acá lo que tenemos que debatir Proponer y pelear Son ideas Modelo político Después puede venir uno Sentarse Puede venir otro No sentarse Eso no tiene que afectar A la idea de conjunto Que estamos tratando de lograr Un aplauso Un aplauso De la coordinadora Quiero meter un bocado Anotate Anotate Anotate